¿Quién tiene la culpa? Ustedes tienen la culpa. Ustedes asusan a la población y la arrastran a la violencia. Siembran el terror. Actúan como terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son? Lo son. Para ellos, si tú no piensas igual que Keiko, que Fuerza Popular, te terruquean. Si no piensas como ellos, te ponen un cartelito. Te terruquean, o de terruco o de corrupto. ¡La dictadura! Fujimori y Montesinos cantaron victoria y culparon de las muertes a los manifestantes. Luego se descubriría que detrás de los asesinatos estaban los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional. Cuya participación fue de una de dos agentes que penetraron al interior de las instalaciones. Específicamente, penetraron al interior del Banco de la Nación. A la hora señalada, esa bomba no solo estalló e incendió el banco, sino que también hizo volar en pedazos la dictadura de Alberto Fujimori. Faltaba muy poco para que el gobierno cayera. Esto es un tema político. Esto no es una lucha contra la corrupción, sino que esto es una lucha por el poder. Lo que busca Fuerza Popular es perpetuarse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso de la República. A su salida de la cárcel y después de 22 años de encierro, el mayor narcotraficante de los años 90 en Perú, Demetrio Chávez Peña Herrera, ratificó haberse convertido en un capo de las drogas gracias a la complicidad del gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tuvo conocimiento de las actividades, la narcoactividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!